Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una padeza Y poquito a poco Se queda sin luz Yo sé Que se muere Fue el pálido sirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida Yo he sido tu cruz Ay amor ya no me quieras tanto Ay amor olvídate de mí Y no más puedo causarte canto Ay amor olvídate de mí Me da pena que siga sufriendo Tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras De nuevo otro querer Otro ser que te brinde La dicha que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay amor ya no me quieras tanto Ay amor no sufras más por mí Si no más puedo causarte canto Ay amor olvídate de mí Déjame decir Déjame decir Déjame decir Déjame decir Que yo no merezco Que estés sufriendo tanto por mí Déjame decir Déjame decir Déjame decir Que yo no merezco Que estés sufriendo tanto por mí ¿Qué haces con llorar? ¿Qué haces con sufrir? Yo no soy culpable De que estés así Déjame decir Déjame decir Déjame decir Que yo no merezco Que estés sufriendo tanto por mí Déjame decir, déjame decir, déjame decir Que yo no merezco que estés sufriendo tanto por mí ¿Qué haces con llorar? ¿Qué haces con sufrir? Yo no soy culpable de que estés así Déjame decir, déjame decir, déjame decir Que yo no merezco que estés sufriendo tanto por mí Déjame decir, déjame decir, déjame decir Que yo no merezco que estés sufriendo tanto por mí Déjame decir, déjame decir, déjame decir Que yo no merezco que esté sufriendo tanto por mí Déjame decir, déjame decir, déjame decir Que yo no merezco que esté sufriendo tanto por mí ¿Qué haces con llorar? ¿Qué haces con cumplir? Yo no soy culpable de que estés así Déjame decir, déjame decir, déjame decir Que yo no merezco que esté sufriendo tanto por mí Déjame decir, déjame decir, déjame decir Que yo no merezco que esté sufriendo tanto por mí ¿Qué haces con chorar? ¿Qué haces con su piel? Yo no soy culpable de que estés así Déjame decir, déjame decir, déjame decir Que yo no merezco que estés sufriendo tanto por mí Déjame decir, déjame decir, déjame decir Que yo no merezco que estés sufriendo tanto por mí